Aquí yo estoy en el cuarto frío de D.J. Scott, estamos cocinando, cocinando lo mejor, haciendo lo mejor, esto es del kilo, esto es lo más grande que tú has visto, D.J. Scott cocinando lo puro, haciendo algo inolvidable, algo que se te va a quedar en tu cerebro y que va a quedar vicioso, adicto a lo nuestro, porque esto es puro de D.J. Scott. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Aquí el Gucha, representando a los dictadores, Trubo, Don Vinci, Stilop, Salud, Nigo Omega, representando en el mixto y de Betoven, Villamae, está bien sin salida, ¿alright? ¡Suscríbete al canal! T.J. Scott cocinando lo puro, haciendo algo inolvidable, algo que se te va a quedar en tu cerebro, y va a quedar vicioso, adicto a lo nuestro, porque tú es puro en un callejón, aquí en el cuarto frío de D.J. Scott, lo correcto.